En el Congreso, algo bastante más trágico ha sido un suicidio de una mujer. Dicen que, porque ha recibido la carta del desahucio y en ese momento ha decidido tomar esa terrible decisión. Se le vino todo encima y se ha suicidado. Así contaba una de sus vecinas cómo ha sucedido todo. Según la plataforma Antidesahucio, su deuda ascendía, atención, a sólo 900 euros. La mujer vivía en una vivienda social con su marido, con tres hijos, y tenía a su cargo a dos nietos. Precisamente esta tarde se ha convocado una concentración frente a la sede de la empresa municipal de la vivienda de Madrid como señal de protesta.